Elisa, en la mesa no se duerme. Come, mi amor. Déjame, no dormí nada. Las goteras, mamá. Es que es como dormir en la calle. Tu papá no ha enviado mucho dinero, mi amor. A mi mamá la corrieron. ¿Qué? ¿Cómo que te corrieron? ¿Y tú cómo sabes, Elisa? ¿Quién te lo dijo? Nunca le cuentes tus secretos a Ignacia, la vecina. Oye, esa Ignacia. ¿Y no pensabas decírmelo? No quiero que te preocupes. Yo me las arreglo. Ustedes desayunen. Si yo me las arreglo, ¿cómo? Voy a encontrar un trabajo decente. Y tu papá va a poder mandarnos más dinero del otro lado. Pues yo también voy a trabajar. ¿Y yo? No, señoritas. Ustedes tienen que estudiar. Su papá y yo nos encargamos del resto. Mamá, tenemos que salir adelante como sea. Mi papá se fue, nos abandonó. No, tu papá no abandonó a nadie. Yo puedo vender galletas en la escuela. Aquí la única que va a trabajar soy yo. ¿Entendido, señoritas? Coman. Ay, no, no, otra vez. Lula, hace mucho frío. Es que va a volver a llover. Si yo veo, ahora sí nos vamos a enfermar. Sal, bacteria, de mí. Fuera, sal de mí. Estás loca. Oye, ¿y tú vas a trabajar en el restaurante ese? No, ya te dije que no me dieron un trabajo. Ay, no, 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 no. Ay, vente, vamos con mi mamá antes de que se nos caiga el techo. Vente. ¿Estás despierta, mamá? En nuestra recámara hace mucho frío. Ay, a ver. Venga, vénganse acá. Con calorcito humano nos calentamos. Venga. Vámonos, chiquitos. Tápate bien. He estado pensando y creo que nosotras podemos arreglar el techo de la casa. Es peligroso. Mejor vamos a esperar a que llegue tu papá para que lo haga. Ay, mi papá. Mi papá no va a llegar nunca. Hija. No, no. Yo voy a arreglar el techo de la casa. ¿Qué? ¿Crees que no puedo porque soy mujer? Ay, hija, creo que no puedes porque no eres al baño. Daniel, Lola. Ay, hija, déjenme dormir. Duérmete. ¿Qué es eso? Un material que me regalaron de la construcción de aquí de la calle. Puede ayudar para arreglar allá arriba, ¿no? Ojalá. Sí, pues voy a arreglar el techo. ¿Lo dices en serio? Sí. ¿En dónde está mamá? Buscando trabajo. Bueno, pues cuando regrese, el techo va a estar como nuevo. ¿No deberíamos de llamar a alguien para que nos ayude? Ay, ya. ¿Me vas a ayudar o no? Sí. Bueno, tú agarra estas dos. Sí, yo me llevo las piedras. ¿Agarra el plástico? También. Llévatelo tú. Llévatelo tú. Estas. ¿Todo bien? Sí, 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 todo bien. Ten mucho cuidado. Ay. No deberías de hacerlo tú. Deberías de hacerlo un albañil. Ay, no, está bien. Está bien. No puede ser. Sandra. Bruno, llama a Sandra. Dile que venga, ¿eh? Sí, sí. Sandra. Sandra. Ve conmigo. Sandra, usted está zorra, ¿eh? Que las cuentas no me dan. Usted me está robando. Bruno, llama a la policía. La señorita me está robando. Tranquilo, tranquilo, Paco. Hay gente, hay gente. Señorina, váyase. He dicho que se vaya. Bruno, llama a la policía. Pero es que, señor, yo no he hecho nada. Ya, ya, ya. Escúcese, escúcese. Disculpen. Bruno, me digo, me digo. Llama a la otra chica. ¿A qué otra chica? A la buenota. Díjala de los ojos grandotes, veladona, hermosa. Sí, se llama Lola. Ah, cierto, cierto. Lola la buenota. La quiero hoy mismo aquí, ¿eh? Ok, ya. Ahora le llamo. Sí. Ahora atiende, ahora atiende a la mesa. Ya voy, ya voy. La gente está pidiendo comida y tú andas por ahí hablando, ¿eh? Ah, escúceme, escúceme, señores, mire. Te duele mucho la cabeza. Acuéstate. No, estoy bien, no fue nada. Mi mamá ya viene para acá. ¿Le avisaste a mi mamá? Claro. Ay, Elisa, pero no quiero que se preocupe. Solo fue un golpe, no fue nada. Deja de decir que no fue nada. Te caíste del techo. Ay, bueno, me caí del techo, pero caí en la cama primero y luego en el piso. Ay, oye, ¿mi celular en dónde está? ¿Se rompió? ¿Se cayó conmigo? No, tranquila. Aquí está. Ay, me llamaron varias veces. Es el vino de la casa. Te voy a gustar. Gracias. Bueno. Hola, Bruno, soy Lola. Es que vi que tengo muchas llamadas perdidas tuyas. ¿Qué onda, Lola? Te he estado localizando. Es que me caí del techo. ¿Te lastimaste? No, 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 estoy bien. Oye, lánzate para acá, ¿no? Sí, ahorita mismo voy. Creo que, creo que conseguí el trabajo de la pizzería. Estás herida, no te puedo decir. No, no, me cambio y me voy. Pero mi mamá ya viene para acá, ¿qué le voy a decir? Dios bendito, pero si fue un golpe monstruoso. Me va a dar algo. No, 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 tranquila, mamá. Primero cayó en la cama y luego cayó en el suelo. Pero lo que sí fue es que Lola se levantó como zombi y luego se fue a la cama porque le dolía la cabeza. Y después de una llamada salió corriendo como si tuviera chorrillo. Lisa, cuida tus formas de decir las cosas. Es en serio, mamá. ¿Y dónde es ese lugar que me dijiste? ¿La vamos a ir a sacar de las gareñas? Yo creo que sí. Vente, vámonos. Vámonos. ¿Pizza? ¿Se puede saber qué haces aquí, Lola? Mamá, ¿qué haces aquí? Soy yo la que hice esa pregunta. Estoy trabajando. ¡Órale, ya tan rápido! ¿Puedes creerlo? Te me quitas ese uniforme y nos vamos a ver a un doctor. Ahorita me... No, pero estoy trabajando. ¿Te acabas de caer del techo de la casa, hija? Casi no me duele. Mira nada más la herida que traes en la frente. Mamá, no se nota. ¿Cómo no se va a notar? Pobre de los clientes, si te van a ver así. Además, ya te dije que no quiero que trabajes. Pero, mamá, no se trata de lo que quieres. Se trata de lo que necesitamos y necesitamos dinero. Sí, hija, ya lo sé. Mamá, ya no soy una niña. Puedo trabajar. Yo también. Tú cállate. Mira lo que provocas. ¿En serio? Deberías de felicitarme porque conseguí la chamba. Digo, por lo menos una de nosotras está trabajando. Mamá, es de agradecerse, no de estarse quejando. Señorita, ¿me podrías traer mi cuenta ya, por favor? Sí, un momento. ¿Se le ofrece algo, señora? No, gracias, señorita. Llegaste. ¿Cómo te fue? Muy bien. Aprendí de todo y lo mejor fue. Bruno. Ay, está guapísimo. Pues, no es rapid, pero para ti está bien. Ay, Elisa. Mira, mi mamá mandó a poner una lena mientras tanto. Ah, está perfecto. Lola, ¿qué traes? No sé, es que desde la tarde empecé a ver borroso. ¿Qué? Voy a llamar a mamá. No, no, no quiero que la preocupes. ¿Cómo que no? Y mañana, antes de irte a trabajar, vamos al doctor. ¿Qué pasa, Lola? A ver, sin cuidado. Me caí como plasta sobre el piso y me golpeé la cabeza. Desde ese momento veo borroso. ¿Fuiste a urgencias? No, yo me paré en el momento. Me hablaron para un trabajo y pude ir sin problema. Bueno, tuviste esta comprometida y puedes tener un desprendimiento de retina. ¿A qué se refiere, doctora? Para que me entiendas. Con el trauma, tu cerebro no se está comunicando adecuadamente con tus ojos. No interpreta lo que ve. ¿Qué, me voy a quedar ciega? No. Lola, tenemos que hacer algunos estudios urgentemente. ¿Estudios? No, no, es que yo no puedo pagar más cosas. No me puedo quedar enferma. No puedo estar ciega. No, no, es que yo no puedo pagar más cosas. Gracias por ver el video.